Mira, yo creo que a estas alturas, los que estamos aquí en este canal, en la Taberna de Miguel, sabemos perfectamente que en Finlandia, a una sauna se entra en pelotas, es decir, desnudo, sin nada. Tanto las mujeres en las saunas, que puede que sea solo para mujeres, desnudas. Y los hombres en su sauna, que es únicamente para hombres, desnudos. Y si hay saunas mixtas, de haberlas, aquellas mixtas, en muchas de ellas también se entra desnudo. O sea que nada de estar ahí, hay que miedo que me vean aquí, que cositas tengo aquí. No, 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 no. Tú desnudo. No solo eso, es que además se considera inculto y falto de higiene entrar con un traje de baño o con un bañador. Eso estaría mal. O sea, no es una cuestión de vergüenza. Hay que me ven, me ven las cosas que tengo aquí, allá, como si todo el mundo no tuviera lo mismo. A veces somos muy tontos para esto. Pero, pero, es importante, es importante que te acuerdes que entras en pelotas. Pero aquí en la taberna, que eso ya lo sabías, que entra en pelotas, lo que nos interesa, no es eso. Lo que nos interesa es, ¿de dónde viene esto de estar en pelotas? En pelotas. ¿Tú lo sabes? ¿No lo sabes? Te lo cuento, fíjate. Nos suena verdad que el hecho de estar en pelotas sería como el caso de un hombre que se supone que tiene sus bolas y entonces está en pelotas, está desnudo con las pelotas al aire, ¿no? Eso es que nos molesta tanto que nos toquen las pelotas. Bueno, depende de quién las toca, no hay cómo las toca. Pero en principio nos molesta que nos toquen las pelotas. Entonces, esas pelotas, pero es que en realidad no viene de eso. ¿Sabes dónde viene? Viene de la palabra peyote, con dos L's, con L's, que es esto. ¿Ves esta prenda? De prenda de vestir, que ya no se usa, pero estaba muy de moda antiguamente. El cual era una especie de bata, una bata, una bata muy, muy finita, que era casi como una piel, una piel, para usar por casa. Y esa bata, que era muy finita, la palabra que viene de piel, de pelliz, en latín, pelliz, ahí lo ves escrito, lo pronuncio así, pelliz, con dos, con una L's. Y te das cuenta, además, que la palabra pelota, esa pelota para jugar fútbol, ¿no? Cuando estamos jugando, por ejemplo, en mi equipo argentino, que es que yo quiero mucho a los brasileros, pero me decanto más por Argentina, dentro de estos dos, ¿no? Entonces, está mi equipo argentino ahí jugando y tal, y vienen los brasileros y nos tocan las pelotas ahí metiéndonos un gol. Bueno, la pelota esa, el balón de fútbol, la pelota viene también de lo mismo, de piel, porque estaban originalmente hechas de piel. Eso al menos dicen por ahí los expertos en etimología. Y luego otra cosa, fíjate que estamos hablando de piel, de pelliz. Por lo tanto, estar en pelotas, lo correcto, que era así como lo utilizó Cervantes también, y creo que, no me acuerdo quién fue el otro, un autor famoso, no me acuerdo cuál fue. Pero bueno, en cualquier caso, Cervantes, yo acuerdo leído, creo que Sancho Panza, en un momento ahí en el Quijote, donde utiliza la palabra estar en pelota o algo de pelota. Y así, en singular, porque significa piel, o sea, para él significa piel, él significa el peyote, sí, el peyote, esta ropa, pero también significa el hecho de ser piel. O sea, que en resumen, que si tú dices, por ejemplo, estoy en pelota, lo estás diciendo muy bien. Además, tiene la ventaja que en principio, pues sirve para ambos géneros. Bueno, yo me he quedado en aquello de los dos géneros, si hay muchos más, ya tú sabes como tú quieras, pero en principio los clásicos, ¿no? Entonces tienes, y entonces tú dices, una mujer puede estar en pelota y un hombre también puede estar en pelota. En pelotas, bueno, así de entrada, únicamente aquel que las tiene, ¿no? El hombre en este caso, se supone, ¿no? Bueno, pues eso era todo. Muchas gracias. Suscríbete, recomienda este canal, La Taberna de Miguel. Cosas sobre Finlandia y otras tantas. ¡Dios!